El grupo terrorista Estado Islámico amenazó a los líderes de Facebook Mark Zuckerberg y Twitter Jack Dorsey en un nuevo video calificado de escalofriante difundido en Internet, informó la prensa local. En la nueva grabación, piratas cibernéticos del grupo extremista autodenominado Ejército de Hijos de Califato colocan fotografías de los rostros de Zuckerberg y Dorsey envueltas en llamas y con agujeros de bala. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.